Ay, yo le avalé porque me venía A la hora de tu amor te emociona bien La línea no te emociona bien La línea no te emociona bien Ay, yo le avalé porque me venía A la hora de tu amor te emociona bien La línea no 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 te emociona bien Ay, yo le avalé porque me venía A la hora de tu amor te emociona bien La línea no 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 te emociona bien No te emociona bien La línea no te emociona bien De la línea no te emociona bien Ay, yo le avalé porque me venía Y yo le avalé porque me venía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!